Arrancamos del 2022 con mucha vibración, el primer videoblog y cómo estamos preparando la primera edición de Leeds for Sales. Acompáñenme. Negocios en digital 860. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, el programa de negocios en digital, el podcast, ya saben, en el que nos encanta hablar de los negocios y cómo, pues, buscamos los diferentes negocios a través de los diferentes canales digitales, es decir, promocionamos, nos hacemos presentes, capturamos Leeds, hacemos negocios, en fin, todo a través de las redes sociales, de los medios digitales, de nuestra web, en fin, de eso se trata, ¿no es cierto? Este video podcast y hoy estamos un viernes más, viernes 7 de enero del 2021, el primer viernes de este 2022, perdón, el primer viernes de este 2022. Siempre pasa, ¿no? Que al inicio o al final estamos todos, nos quedamos a veces con el año anterior. Estamos 2022, querida comunidad, así que, bueno, realmente muy, muy contentos. Muy contentos, a full, así una semana intensa, intensa, siempre todas las semanas son intensas, es una locura. Bueno, comentarles que, pero claro, antes de entrar en materia, siempre permítanme nuestros dos primeros, las, los dos soluciones que tenemos, estos CTAs importantes que tenemos que darles. Si quieres tú aumentar tu tasa, digamos que, a ver, la propuesta final de nosotros es, aumenta tu forecast o llega tu forecast del 2022, aumenta tu tasa de cierre, ¿cómo? Tenemos dos opciones para ti. La primera es que tú te capacites en crear en tu empresa un funnel de ventas dentro de LinkedIn para que, pues, formes este sistema de captación de leads calificados, obviamente. Y esto lo conseguís, lo conseguís a través de las mentorías leads for sales, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, si tú ya tienes tus embudos de ventas, no solo en LinkedIn, dependiendo del giro del negocio también, y necesitas aumentar ya la tasa de cierre, pues, con nuestra solución de K-Closer, es decir, nosotros entramos a cerrar las ventas y nos pagas en función de resultados, en función de ventas hechas. Es decir, sin riesgos para el empresario. Así que, cualquiera de las dos, si te viene bien, dejo en las notas del programa, pero en todo caso, para las mentorías, para aplicar el embudo, ktman.com slash mentorías. Y la otra, ktman.com slash closer. Así que, ahí está. Si no, entren al episodio del día de hoy o a cualquiera de los episodios, visiten la web donde sea, ahí van a encontrar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó en esta semana? Primera semana del 2022. Bueno, hemos terminado la octava sesión de Closer de Ventas, que estuvo, pero maravillosa, genial, que ya les había comentado, pero seguimos con deberes. Seguimos haciendo roleplays. Esto es súper importante. Pues, vamos afinando esta, estamos puliéndonos, ¿no? Para ser cada vez mejores cerradores de ventas. Esta me ha pasado, chicos, aunque ustedes no lo crean. He actualizado mi perfil toda la semana. Pero es que es importantísimo tener actualizado y pulido el perfil en base a tu propuesta de valor. Resulta que siempre, o dependiendo de cada temporada, tendrás algún servicio nuevo que vas a lanzar y todo. Entonces, tienes que ajustar y cambiar todo el contenido, la temática, cómo te diriges, cuál va a ser ese mensaje central, cuáles son, de pronto, las nuevas experiencias que has adquirido, los nuevos cursos, nuevos logros, nuevas publicaciones. Bueno, todo esto, he pedido recomendaciones también. Esto es súper importante hacerlo. Y, pues, bueno, de eso hemos tratado. De eso me he pasado haciendo este, bueno, es que me he pasado casi toda la semana. Adicional de, bueno, de tantas cosas. He estado trabajando, estamos trabajando con el equipo para seguir potenciando el list for sales. Estamos trabajando full. Estamos trabajando en las listas de correos. Vamos a ver cómo va a estar la estructura web de Enrocatemán para estas nuevas mentorías. Porque lo importante es que las personas que entren, acá los empresarios que entren, van a poder ver el contenido forever de la capacitación. De las capacitaciones, de las evaluaciones que les vamos a realizar. También eso estamos haciendo. Estamos preparando presentaciones y todo el material que necesitamos. Estamos aumentando más plantillas, dossiers y todo. Gráficas. Estamos terminando también el nivel número dos nosotros. Y estamos trabajando también en publicidad, en los embudos. En fin, estamos a full de trabajo. Y, bueno, las entrevistas del día de hoy, de esta semana, creerán que no pude hacer. Tenía planificada dos, pero las dos personas se justificaron porque están en fiestas. De hecho, les cuento que en España, wow, ahí toman, las semanas donde van a arrancar es desde este lunes 10. Antes están de fiestas. Así que, y justo eran personas que, bueno, no, no, las dos no eran de España. El uno era, el uno es ecuatoriana y el otro es español. Pero, bueno, no pudieron. Al final, me voy a hacer una autoentrevista para no dejarles sin entrevista. Voy a generar un contenido interesante. Así no me preguntas yo misma para que, pues, les sirva a ustedes, ¿sí? Y, pues, bueno, así ha sido esta semana llena de retos, de desafíos, de oportunidades, de cosas valiosas. Espero de todo corazón que puedan arrancar este 2022 con energía, con ganas, con planificación, con un objetivo claro, con un enfoque, ¿sí? Con sinergia. Hagan sinergia, hagan networking. Bueno, es valioso. Así que, pues, nos vemos y nos escuchamos el día lunes, ya saben, con más de Oportunidades de Negocios B2B. Un abrazo. Se les quiere. Chau, chau. Chau.